Bueno, Aguilera, ¿siguen ahí, siguen ganando? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, teníamos que ganar. No depende de nosotros, pero no tenemos que perder el pisado de arriba, ¿no? ¿Esos tres puntos son muchos o son pocos? No, son muchos, todo suma. Estamos ahí en la pelea también, así que bueno, hay que trabajar la semana para lo que viene. Los que están todos ahí, me imagino, se hacen cálculos toda la semana. ¿Viste lo que era la polla antes, te acordás? Sí, el que pierde queda cuarto, quinto, y el que gana va primero. Así que bueno, como te digo, hay que trabajar y tratar de sacar todos los partidos, los tres puntos. ¿Quién es el favorito de esa maraña de equipos que están ahí? No, yo creo que si están arriba, los otros equipos es por algo, así que nosotros vamos a dar pelea hasta el final. Para ser campeones, ¿cuántos puntos tienen que sacar de los nueve? No, nos tenemos que ganar todos, tenemos que ganar todos. Creo que para eso trabajamos durante la semana, así que hay que trabajar. Y bueno, el día al fin de semana siguiente es que dalo todo. Se va a venir el clásico nuevo, ¿eh? Sí, sí. Primero hay que pensar en Salta y bueno, después trabajar en San Lorenzo. ¿Cómo estás vos en lo personal después de un tiempo sin atacar? Bien, bien, tranquilo. Por ahí se me dificulta un poco por el trabajo, por mis viajes, pero bueno, cuando estoy trato de brindarme el 100%. ¿Qué tiene este Villacuba para soñar con el título? No, tiene huevo, garra, corazones, así que bueno, mira toda la gente que nos vino a acompañar hoy. Jugamos las dos de la tarde, está la tribuna llena, así que dedicarle el triunfo para ellos. Dejarme mandar un saludo también para mi señora, mi hijo, así que bueno, para todo ello. Gracias. Un abrazo.